Bueno, le acaba de picar una abeja a la briselda y la dejó chenca Esa cosa duele Voy a preguntar que está haciendo mi suegro Usted, eso duele Duele usted Un piecito en la briselda, bien chiquito Don Lino Disculpe que me venga a meter, pero... ¿Qué? Le pidió más elote a mi suegra? Un chaval me dijo que cortara uno Ah... Vimos que... Estoy cortando un par de manos aquí Uy, no Vimos que tiene antojos, madre ¿No es que no se aburrido de comer tanto elote? No sé, yo compro con lo que me dicen ¿Mas elote, don Lino? ¿Ah? Más elote ¿Sí? ¿No será que está de antojos? Pues a ver Y si está... Ella sabrá De plano está embarazada Porque qué raro que no le aburre el elote Y a antier comimos O será que los antojos tuyos se le pasaron a la micha Tal vez Eso puede Eso Eso Baolino Que a veces los antojos se le pasan Sí Ajá Ajá Los vamos a cortar Pero qué raro Porque... Qué sola ahorita Qué raro que se le antojó Qué raro que se le está antojando ahorita el elote Y está fuerte el solde Sí Es que mira pues Don Lino es obediente vos Sí Don Lino mire Estas se dieron bueno va Ahí están bonitas Chulas Ajá Qué más horconas Ay qué lujo Esa ve que está ahí Esa ya se pasó Don Lino Están duritas Para todo lo sea para tamales Están buenos Ajá Yo hice a todos hoy Ah también Le están dando duro a la mil para esta o A todos del elote Hasta hoy hice yo Solo se cuenta la briseta más que quería que le dieran un elote Y yo solo vine a cortar Ajá Y como que amé Ah pero hasta hoy Pero mi suegra animó que no le aburren Ay Dios Pregúntale a esto Que no le aburren los elotes Esto... Bueno... A veces también se me aburre Yo solo nomás se como No mucho Con unos dos y ya Sí Solo para matarle el antojo Pero doña Michi Ahí está Yo no la he visto Bien ahí está Ahí está Mire le picó Don Lino ¿Ah? Le picó una vez a la briseta Ah Por algo va a ser Va a ir a la briseta Ah No lo que pasa es que Se va a parar en mi caixa Y yo no me di cuenta Cabalos A ver Ay Y se me está hinchando Sí Ay Tanto el elote corta un lino Y bastante Está cortando bastante Ay no sabe De plano de antojo Está bien Ay no sabe Eh Ahorita le voy a preguntar a él Con que no lo vayan a regañar No porque solo... No porque solo... No porque solo le voy a venir a decir No No estoy pensando yo mal Pues Ah no Un oto Cato Un oto Cato Uno Dos 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 Tres 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 ¿Qué pasó? Yo venía a decirles que usted otra vez tiene ganas ¿Puede comerme elote? Elote ¿Don Lino está cortando elote? ¿Por qué mi suena está cortando allá Don Lino? A la cara me ha mandado a molinos elote Se acortó bastante ¿Y qué, Javier? ¿Con qué razón le estaba de llamar y no me contestaba que en el baño estaba? Y yo le pregunté y doña Noemí le dije yo Ahí está, dice ¿Usted está en todo? Porque mire, pues, estaba diciendo que tal vez los antojos de esta se le están pasando a usted Así me dijo Yo le voy a decir a mi suegra ¿Dónde anda? Allá está, cortando bastante Si usted le dice algo, él lo hace Mejor llámelo Porque hay mucho sol Ay, mira, ya está bien Lino Mira, ya está Lino Vení Ven, ¿qué dice? ¿Y su morral lleva ahí? A las caras este hombre Engasado ¿A quién le piensa llevar el otro? Mucho el otro también ¿Qué dice que usted tiene ganas de comer? Oiga, ya está Insinuando Pensando Tal vez, yo no sé No, porque él dijo que le antojo Está a usted así No, yo no le mandaba ¿Vos crees que se le pasan los antojos de la briselda a doña Noemí? Porque don Lino dice Tal vez esos antojos ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Porque vos has dicho que prenatal está tomando Ajá ¿Vos crees que se le ancho? Se le ancho No, yo en ningún momento me he mandado a traer elote ahorita Oiga Cosimos Y así dice Ah, ella tiene antojo Yo como una vez que como ya no me han ganado Sí ¿Qué quiere eso? Y vos que frega anda soltando Marcelote ¿Por qué? La briselda me dijo que yo te voy a mandar No, en ningún momento te he mandado a traer elote Uy, la briselda No, la briselda No, la briselda ¿Pues no dijo don Lino que la michi tenía antojos? ¿Y qué le importa, Marta? Sí Pero usted qué le importa Y no ayer comimos a la briselda ¿Cuánto le pagaron para venir a chimociar ya? No, la briselda No, la briselda No, la briselda Don Lino ya se estaba volviendo mañana como ¿Verdad? ¿Qué número le tocó a usted? ¿Qué número le tocó? Pues sí, que se metió a hablar ya Yo voy a llamarte Es verdad que en el baño estabas ¿O esos elotes son para vender o para regalar? No, me lo encargaron por allá Un par de manos Son dos manos de elote y yo Tanto que te engasaste estar cortando elotes Medias me piden y media vez está de puro punto la michi Pero que se la paguen esto, ¿no? Ah, sí Que se la paguen esto Casi que te regalaron el veneno, el abono que le echaste a la michi De regalado Pues que no lo pudiera haber regalado Ojalá pues, ojalá que te lo paguen Me los pidieron, mentiros, mentiros Y ese gran sol, don Lino Ahorita está puesta el sol Que usted no me aplique el sol, Marta Yo quiero ganar mi billetillo Mira Es pura mentira Oiga, no Esta es la vida de ella Esta es la vida de ella Con esa carota de ¿Para qué le dijiste a la briselda que yo te había mandado 3 elotes? No en ningún momento te mandé 3 elotes ¿Y cuánto le pagaron? Ah, sí Pero ellos también Para que la... Bueno, es como que le pico la abeja A ver No, porque ya me había picado aquí ¿Quién le llegó al aire? No No No, porque ya solo fui... Solo fui a ver que... Que estaba haciendo él ¿Y la michi aquí? Ella estaba buscando ¿Quién baño está? Pero recién no durmiendo está pues Venga, se levantó Ya amaneció Ya amaneció Ya amaneció para ella Ajá Como que la están llamando a ella ahí No, pero... No, pero... Pues sí Es raro que voy a llevar elote, don Lino Sí, de primero no voy Ya carretilla, agarró y está regalando elote A casi que elotes todo el tiempo hay pues Pues ojalá que te lo paguen Una temporadita ahí se pasa Ayer regaló, ahora otra vez Qué casualidad No importa, si ellos son pues No, pero... No, pero... No, pero de repente tal vez se lo pagaron Venga, no saben Pues sí Ojalá que... Ojalá que se lo paguen pues No es nada señorita Si así le dijo a la... Mi hermano que te va a caer Yo le dije algo cuando... No es nada señorita Me regaló la granizada al güicho Ah, pero solo fue una vez No vuelvan tantas veces ¿Y usted qué sabe para quién son estas? Pues sí, para su casera que vino ayer A su madre Ah, señora de plano Pues sí ¿Será que para ella misma es? ¿Va a ver que sí? Ah, pues ahí que mire Tengo que... A ver que sí A ver que sí A ver que sí A ver si son comprados o cualquiera ¿Cómo le decía ayer? Cuando no es nada Sí, porque a veces la gente puede estar... Todas le piden el otro Pues sí ¿Cómo le decía? Señorita Señorita le decía a viejas nalgas de vaca Señorita le decía a viejas nalgas de vaca Señorita es como una muchacha que no... De plano el que enamoró de las nalgas ¿Usted quiere que le digan niña? No es porque yo le estoy diciendo que me digan niña No va ¿Eso es lo que quiere que la gente le diga? Es aparte la gente, aparte es usted O yo Aparte No porque ella es señora O sea Araceli O sea que vos le pintaste el pelo a... Mire, mire Yo le voy a decir algo Sí, yo le pinté el pelo para que buscara más mujeres ¿Usted tuvo la culpa? Eso le iba a decir yo ¿Por qué chingados le echó pintura en el pelo? Y muchas personas sí dicen Lo voy a comprar la pintura ¿Vos tenés la culpa o que vos le pintaste el pelo? Ahí te voy a comprar otra pintura pero de blanco Lo voy a pintar Para que lo deje Puro negro Y le echa más para que quede más bonito el pelo ¿Sabes qué pintura? ¿Sabes qué pintura? Color rojo Sí Color rojo lo voy a pintar otra Pero la culpa le tuvo a Araceli Sí, Araceli porque lo pintó Y mire Vaya vez Pero mire pues Ya le pinté el pelo de negro para la Michi Y no para otra señora Ya ves Ya ves Pero fue el mañoso ¿Y qué sabe usted? Mire pues Esta por la pena que vio el video que Donlino estaba llorando Que no le daba ningún crédito Ajá por eso Según le dijo ella Bueno lo voy a volver más patojo Y que si le cayó la señorita Ahorita hasta dice señorita No fue esa vieja ¿Qué le importa a mí? Creo que le estoy diciendo algo ahí Ah vieja planta de camarón sancochao Bien blanquita A esa le gusta a Donlino la blanquita Y como él es morena Señorita O sea que le gusta a la Marta Para la cara No mire pues Donlino nunca me ha dicho señorita A mí qué casualidad Que las muchachas de ayer Pero de ahorita en delante le puedo decir si quiere No A mí no me dice señorita Solo Marta me dice Sí O sea que a usted si le cae bien la Marta Ay Dios demasiado Va a morir Va a morir Va a haber problemas con la Michi Mañoso que es No ya Michi Usted sabe que a mí Donlino no me interesa Ay la mujer que se deja que la chima limpa Eso Qué mujer A mí me importa porque no es mi culo que van a chicar No Donlino no quiero nada No quiero que me regalen No porque mire pues Por allá vamos a salir ¿De qué lado va? Pues allá Mañoso Ay no Bien mañoso ¿Qué hará las espaldas de a Michi? Digo yo Nada Ay no donlino Pero tiene que ser aña Michi Ah si Lo estás viendo Si Pero ahora le digo que El que cera Es el que lo hace O lo ha hecho Y el que no cera Y el que no cera Pero no lo estoy haciendo Yo no estoy haciendo nada Ah pero no le estoy llevando tantas cosas Como usted le lleva Pero ya el manojo La Rosita que le regalaste a tu amor Ay ya tiene día ya Ay no mucho Bueno Voy a dejarle el cargo mejor Oh se fue a ir donde Se fue a mañoso Se enojo Va a ver que va a comer a la señora ¿Por qué no se lleva? ¿Por qué no te va a buscar? Ya ves que me dijo Lino Araceli Araceli Sabes que me dijo Don Lino dice que se va a ir Araceli atrás de usted Lo va a cuidar ¿Por qué no se llaman a Michi para don Lino? A don Araceli voy a ir A pegar las llantas No voy a Me voy a la señora de esa Sabes que dijo don Lino Para que no estaba metido en el carro A usted A usted No Así dijo ahorita don Lino Son las dos manos del otro Son cartilladas Tantos Tantos problemas Que están haciendo Tantos problemas Como dijo Vamos Michi Lo acompañan Pero él si quiere acompañar a Michi Donde Lino Araceli tuvo la culpa Por pintar el pelo a su padre son las vicendas para siempre ya son los de sus padres mas bonitos que ese señor son los de sus padres mas bonitos que ese señor dice mire es que vende todo brujo era no es que era brujo el papá de ella mire Michi mire Michico ni le dijo para donde va a venir si si asi lo hace ya ves asi cuando estaba como Julio como tibia asi como era que venga que me las va a pagar ahi va a ver alla va a ir donde esa señora que vino ayer me las va a pagar